Bueno, hola a todos, somos Olga y Sara y vamos a hablar de nuestro trabajo de investigación en el último dilema, investigación sobre los azúcares y carbohidratos en la dieta humana. Ah, antes de todo, somos ambas estudiantes del programa de Bilingüe Inglés y habrá partes en inglés, que serán la introducción y las conclusiones. Sí, la introducción la voy a hacer en inglés, así que aquí tenéis la introducción. En este trabajo, hemos estudiado qué carbohidratos son, los tiempos y el relaciones entre los consumidores de los biomolecuros y la salud. Los carbohidratos son muy importante sustancias. En el histórico, hemos buscado a los alimentos como el dulce de carne. Estos alimentos nos ayudan a acumular el cuerpo, que es necesario para la vida. Pero con el desarrollo de la sociedad y la industria, los alimentos son más naturales y más procesos, que promueve la más energía que consumen, a los alimentos como el dulce de carne y las grasas saturadas. En algunos países, como los Estados Unidos, una persona consume en el máximo 77 gramos de carne por día. Triplando la cantidad de carne que se consumen, según las condiciones de los WTO, la consumencia sucesiva tiene terrible consecuencias en la salud. Bueno, aquí tenemos el índice en los que están los apartados que vamos a tratar a continuación, que son los objetivos, que son los carbohidratos, las funciones que realizan, los azúcares y la salud. El azúcar en nuestra sociedad, en la que vamos a estudiar gráficas de consumo por diferentes grupos de edad y por diferentes países. Un análisis nutricional de alimentos y así un modelo de dieta saludable. Las conclusiones y futuras vías de investigación. Objetivos con este trabajo de investigación pretendemos 1. Entender cómo son carbohidratos, sus tipos y sus funciones. 2. Estudiar la relación de los carbohidratos con diferentes patologías, cómo prevenirlas y curarlas. 3. Conocer los diferentes datos sobre el consumo de azúcares en diferentes países y en grupos de edad. 4. Investigar si existe una adicción al azúcar y a qué se debe esta adicción. Y finalmente el 5. Elaborar un modelo de dieta saludable centrándonos sobre todo en el consumo de carbohidratos. Los carbohidratos. Supongo que todos sabemos lo que son los carbohidratos, ya que los hemos visto en bastantes análisis nutricionales, en la etiqueta de alimentos o los hemos dado mismamente en clase. Pero para quien no lo sepa, los carbohidratos son las biomoléculas más abundantes en la corteza terrestre, que están compuestas principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esta es su fórmula anfílica y se da a entender que por cada átomo de carbono hay una molécula de agua, por eso se da su nombre de carbohidratos. Pero este término no es del todo el correcto y es más adecuado utilizar el término glúfilos. Aquí podemos ver una representación de la glucosa, que es un carbohidrato que hablaremos más a continuación, en forma lineal y en forma hexagonal. Y los carbohidratos pertenecen al grupo aldeído o acetón. Las funciones de los carbohidratos. Los carbohidratos realizan diversas funciones en los seres vivos. Una de ellas es el energizante, rompiendo los enlaces de las biomoléculas y liberando la energía contenida en ellos. Por otro lado tenemos de reserva, que pasa lo contrario. Se crean enlaces almacenando energía. Y en el caso de los humanos lo almacenamos en forma de glucógeno, el muscular y el hepático, en caso de que esté en el hígado. Luego los carbohidratos también forman parte de los compuestos estructurales como el ADN o el ARN que tienen una pentosa. Y también tienen funciones específicas como puede ser hermonológica u hormonal. Ahora vamos a ver qué es índice glucémico, porque necesitamos saber lo que es para clasificar mejor los carbohidratos. Índice glucémico es una herramienta que nos ayuda a clasificar los alimentos ricos en carbohidratos según su impacto sobre la glucemia post-pandial. Es decir, cómo afecta un determinado producto con un alto contenido de carbohidratos a nivel de azúcar en nuestra sangre glucosa. Un alto índice glucémico provoca un salto instantáneo de azúcar en el líquido sanguíneo y hace que el páncreas se expulse más para liberar una hormona insulina que ayuda a glucosa a entrar a las células y luego ser utilizada como fuente principal de energía. Este término apareció por primera vez en 1981 y fue dirigido para los diabéticos con la intención de mejorar la dieta. En la clasificación de los carbohidratos, nosotras hemos decidido clasificar los carbohidratos de dos formas, desde un punto de vista nutricional y un punto de vista molecular. Como bien ha explicado mi compañera Olga, por el índice glucémico hemos puesto los carbohidratos simples y complejos. Los simples son aquellos que elevan el índice glucémico de forma inmediata, mientras que los complejos elevan el índice glucémico más lento, pero cantidades más grandes de energía. Luego desde el punto de vista molecular tenemos los monosacáridos, que son las osas, es decir, el polímero, la unidad base que forman todos los carbohidratos. Luego tenemos los óleosacáridos, que significa óleos pocos, que tienen entre 2 a 10 monosacáridos y finalmente tenemos los óleosacáridos, que tienen más de 10 monosacáridos. Hemos clasificado los grúsidos, ahora pasamos a azúcares, que es un tipo de carbohidratos o también carbohidratos en su totalidad. El término azúcar se emplea para adicionar a un grupo de compuestos generalmente monosacáridos o disacáridos, que posen un sabor dulce, aunque también se emplea este término para hacer referencia a los carbohidratos en su totalidad. Los azúcares los podemos encontrar de la forma natural, en la naturaleza, como en frutas fructosas o en la leche lactosa, pero también de forma añadida. Los azúcares comunes son glucosa, fructosa, lactosa, lactosa, y además de estos, y de especial importancia, una de las principales fuentes de azúcares empleada es la sacarosa o azúcar de besa. Es un disacárido formado por glucosa y fructosa unidas por enlace o glucosílico. Lo podemos encontrar de la forma natural, pero también de forma añadida y el único inconveniente que podemos encontrar sobre la sacarosa es que se trata de un alimento químicamente puro, es decir, no tiene valor nutritivo y son calorías vacías. Ahora, cuando sabemos mucha información sobre los carbohidratos, pasamos a la digerción de esas biomonéculas. Los pelisacéridos son más comunes en nuestra dieta, forman los hormigas de monómeros, de glúxidos. Para digerirlos necesitamos la presencia de enzimas, que son unas proteínas que asocian las selecciones químicas. Las enzimas responsables de la digerción de polisacéridos son amenazas que se encuentran en la saliva y en el jugo pancreático. El intestino delgado solo absorbe monasacéridos. Por eso, la salidosa es una excepción al tener otra estructura. El camino de un carbohidrato empieza en la boca y si es un polisacérido, ya ahí comienza a absorberse y se produce un poco. En lugar de digestión, en el intestino delgado, en lugar de digestión es la parte superior del intestino delgado y se produce la digestión en compuestos más pequeños y gracias a mi vaso acercérdica, unos polisacéridos como el midón pueden terminar de convertirse en unos polisacéridos. Vale, ahora yo voy a hablar un poco sobre los azúcares y la salud. El consumo excesivo de azúcares acarrea varias consecuencias en la salud humana. Entre ellas son las enfermedades cardiovasculares que son la principal causa de muerte en la población española. Esto se debe a que, debido al consumo excesivo de azúcares, se inflama el organismo, acarregando un exceso excesivo en los vasos ameños y en el corazón, aumentando el riesgo de infarto. Por otro lado, tenemos la obesidad que se debe cuando el gasto energético es menor al consumo calórico y se almacena esa energía en forma de tejido adiposo. Luego tenemos la diabetes que se debe a la falta de insulina, la falta de suproducción dando lugar a la diabetes de tipo 1 o el mal funcionamiento de esta dando lugar a la diabetes de tipo 2. Por otro lado, las caries que supongo que todos alguna vez hemos tenido o nos han dicho que no comamos muchos dulces que causan caries, se debe a que cuando las bacterias que causan las caries entran en contacto con los azúcares y los almidones de la boca secretan un ácido que daña el esmalte de los dientes y favoreciendo su pérdida de minerales. Y luego tenemos ansiedad o depresión que se debe a la alteración de los neurotransmisores. Ahora vamos a tratar esta cuestión de si el azúcar es una droga. Generalmente cuando pensamos en una droga pensamos en sustancias cínticas como marihuana, cocaína, heroína pero antes de continuar vamos a definir lo que es una droga. Una droga es una sustancia química o natural que altera el sistema nervioso dañando el funcionamiento de la parte del sistema nervioso que regula el pensamiento, los sentimientos y el comportamiento. Esto se debe a la presencia de dopamina que es un neurotransmisor, una sustancia que utilizan los médicos para enviar información. Cuando nosotros consumimos azúcares o alimentos ricos en glucosa y lípidos se elevan los niveles de dopamina ya que tenemos unos sensores en la boca. Varios estudios de National Geographic determinan que el consumo excesivo de alimentos que contienen altos niveles de azúcares elevan la dopamina hasta un 140% niveles parecidos a los de la cocaína. Por otro lado tenemos un experimento que se realizó en la Universidad de Francia, Burdeos del doctor Serge Ahmed que realizó un experimento al que varias ratas le suministró otras sustancias ilícitas como cocaína, heroína durante varios meses y luego le suministró el azúcar y les dio a elegir entre el azúcar o la sustancia que había consumido anteriormente. Y el 94% de las ratas eligieron el azúcar. Hemos visto que azúcares pueden provocar diferentes enfermedades. Ahora pasamos al consumo de azúcares a nivel mundial. Esta práctica representa el consumo de azúcares a nivel mundial y como vemos, podemos ver, India ocupa el primer lugar ya que se le considera el país líder de producción de panela un edulcorante natural obtenido del jugo concentrado de la caña de azúcar. Además, es la fuente principal de energía debido a que este edulcorante está formado en gran medida por sacar los ángulos. A Estados Unidos este edulcorante llegó mucho más tarde gracias a él elaborar el azúcar Unión Europea en la segunda posición ya que la dieta de europeas ha cambiado durante los últimos años y la necesidad calórica ha aumentado relativamente China en el tercer lugar ya que también produce panela y la exporta en el resto del mundo a otros continentes como Europa y África. Y finalmente Estados Unidos que tomó unas medidas y cambió la etiqueta haciendo más matatoria la cantidad de calorías y añadiendo el elemento azúcares añadidos en lugar de azúcares en general Bueno, ahora yo voy a hablar un poco del consumo de azúcares en diferentes grupos de edad esto es básico a nivel mundial y podemos ver que el primer puesto lo ocupan los adolescentes es decir, gente de entre 11 y 18 años varios estudios indican que esto se debe a la falta de sueño de los estudiantes que eso acarrea falta de energía y la buscan reemplazar consumiendo alimentos ricos en azúcares y bebidas energéticas por otro lado tenemos a los niños de entre 4 y 10 años que se debe al desarrollo de la industria y de la sociedad y la facilidad que tenemos en los supermercados de encontrar alimentos bastante procesados que son más fáciles de dar ya que están ya cocinados. Luego tenemos a los adultos mayores de 15 años que no necesitan tanta energía ya que ya son bastante mayores. Aquí hemos hecho un análisis y una comparación de alimentos de alimentos que suponemos que todos consumimos con bastante frecuencia y tenemos las bebidas carbonatadas que contienen 35 gramos de azúcar por 330 mililitros la bollería industrial que son cosas que podremos llevar todos de almuerzo que son galletas, bollos que contienen 18 gramos de azúcar por 100 gramos luego la nutella que es algo que damos a muchos niños de nuestra sociedad que tiene un 5,5% de azúcar y luego los tumos que tienen 13 gramos de azúcar por 100 mililitros. Esto se debe a que cuando trituramos las frutas rompemos los enlaces y pierde la fibra y el valor nutricional y queda sabor con azúcar. Luego tenemos aquí unas posibles sustituciones que son el agua los frutos secos y las frutas ya que contienen azúcar de forma intrínseca ya de forma natural directamente. Mi compañera Sara ha comparado diferentes alimentos y hemos visto la cantidad de azúcares que consumimos. Ahora vamos a ver ejemplo de dieta y hábitos saludables que tenemos que introducir. Según el libro Cerebro de Pan en el que Dr. David Pellmutter explica que la mejor dieta debería convertir en gran medida en grasas y proteínas dieta y dieta basándose en numerosos estudios a su vez a su vez apoyándonos en diversos consejos de especialistas creemos que es mejor no eliminar por completo hidratos de carbono y por otro lado la OMS recomienda que la mayor cantidad de calorías deben provenir de carbohidratos aportando un 55-60% de la angesta calórica total reducido las grasas al menos del 30% y que el 15% restante provenga de proteínas además es recomendable beber dos litros de agua y realizar actividad física para mejorar así nuestra salud Bueno, yo voy a hacer las conclusiones en inglés están aquí los principales puntos en español por si alguien no domina en inglés After several weeks looking for information from different websites and scientific articles we believe that we have managed to meet the proposed objectives which are understanding carbohydrates that are like study the relationship between the excessive consumption of carbohydrates and some pathologies learn data about the consumption of sugars find out if there is an addiction to sugars and develop a hepatitis model on the other hand as we acquired knowledge we have drawn several conclusions which are the high consumption of foods containing extreme sugars is mainly due to the development of society and industry the dispersion and consumption of carbohydrates can carry several negative impacts on our mental and physical health and sugars can be considered an addictive substance since the effects that they cause in the nervous system are similar to those of a drug last but not least we should not complete getting enough carbohydrates from our diet since they are the main source of energy that we need to carry all our functions but it's advisable to reduce the sugar intake since these are not nutritious then we have we have to have the time that we need to have to have to have to have to have with what we have developed we would like to elaborated our own image of the consumption with the survey that we have done on the corrigals QR estudiar la complejidad molecular de los úcidos en el laboratorio para entenderlos de nuestros propios ojos desarrollarlo mejor y desarrollar más la cuestión de si el azúcar es una sustancia adictiva e informar a la población de esto ya que nos parece algo bastante necesario antes de finalizar queríamos agradecer a nuestros empresarios y picaran por darnos esta oportunidad a nuestras profesoras Leila y Patricia y a nuestra colaboradora Eva Sibiles por estar aquí con nosotros muchas gracias por vuestra atención y si hay algo que no haya quedado claro no olvidéis en preguntarnos